El ejército israelí anunció que sus fuerzas comenzaron a efectuar incursiones terrestres selectivas en poblados del sur de Líbano. Según un comunicado del ejército, las incursiones son respaldadas por ataques aéreos y de artillería, y tienen como objetivo combatientes del grupo Hezbollah en poblados cercanos a la frontera con Israel. Horas antes, Estados Unidos había anunciado que Israel está realizando operaciones terrestres limitadas contra Hezbollah en Líbano. Hemos mantenido conversaciones, nos han estado informando sobre una serie de operaciones, lo sé, hemos visto informes sobre operaciones terrestres, hemos tenido algunas conversaciones con ellos sobre eso. En este momento, nos han dicho que se trata de operaciones limitadas centradas en la infraestructura de Hezbollah cerca de la frontera, pero mantenemos conversaciones continuas al respecto. El ejército israelí declaró además tres localidades fronterizas como zonas militares cerradas en torno a los municipios de Metula, Mizgaf Am y Kafar Hiladi, donde la entrada está prohibida. Y también ordenó evacuar a los habitantes de tres barrios del suburbio sur de Beirut. El balance de los bombardeos israelíes el lunes en Líbano es de 95 muertos, según el Ministerio de Salud libanés. Pese al devastador golpe asestado a Hezbollah con el asesinato de su jefe Hassan Nasrallah el viernes en un bombardeo cerca de Beirut. Los dirigentes israelíes advirtieron que la batalla no ha terminado contra el movimiento proiraní, archienemigo de Israel.